Se ven como muy, como decirlo en otras palabras, como muy vale madre ¡Propóngaselo! ¡Protéjense! ¡Ya lo venden! ¡Ya lo venden! ¡Hola chiquitos! ¿Cómo están? Espero que estén muy, 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 muy bien El día de hoy, como pueden ver, me encuentro en el coche Y atrás está Jenny Si la casa la ves Bueno, el día de hoy decidimos salir Pues obviamente con nuestras cubrebocas Bien protegidas, en el coche No vamos a estar como muy andantes Por las calles, hoy decidí ir A comprar unas caretas Bueno, yo ahorita me encuentro en la Ciudad de México Y la verdad es que tenía muchísimo que no salgo Pero les cuento que siento Que ya muchos, muchos están usando cubrebocas Lo cual me parece muy, muy bueno Para el cuidado de toda esta situación De estos días, pues lo mejor siempre Es quedarse en casa, obviamente Pero también hay gente que necesita salir Para salir a trabajar También para salir a comprar despensas Entonces, pues sí Está muy imposible no salir Ustedes saben que usando cubrebocas Ayuda muchísimo Lavarte las manos también Pero siento que usando otra protección más Ayudaría, aunque sea un poquito más Entonces, pues ahorita me estoy dirigiendo Aquí con Ginny A un lugar en donde venden estas caretas Y lo que voy a hacer es comprar varias Para todas las personas que son más vulnerables En toda esta situación Y pues darles aunque sea un poquito de ayuda Con esto para que se puedan proteger Y no les dé algo malo Así que pues vámosle, ¿no Ginny? Vámosle, vámosle ¡Gracias! 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 Bueno, acabamos de llegar a un lugar Que se llama Office Depot Aquí en la Ciudad de México Me imagino que hay otros lugares así Parecidos en otros lugares también Pensé que estaba cerrado Pero creo que no Están prendidas las luces Entonces, vamos a ver Si encontramos estas caretas Aquí dice que es la entrada Oli Oli, Oli Me deja pasar Hola ¿Sí tiene servicio, verdad? Sí Yo soy una persona por familia ¿Tendrá caretas, perdón? ¿Cuántas tienes ahorita? Una ¿Una? Ok, gracias Bueno, como escucharon Las caretas solo tienen uno disponible Dicen que ellos mismos los hacen Entonces me dijo que llegara Después de una hora más o menos Que ya va a tener un poquito más de producto Pero pues para no perder el tiempo Vamos a dar el rol un poquito Por la ciudad Para ver cómo está la situación Más o menos Y a ver si de pronto encontramos otro lugar Donde sí los tengan Entonces, vamos Bueno, ahorita nos encontramos En Fuente de Cibeles Y esta zona es muy muy frecuentada Por los jóvenes Pero como pueden ver Está muy callado O sea, se ven coches Pero pues en la calle casi no hay gente Bueno, también puede ser por la hora Por el día y todo Pero pues igual Ya mucha gente se está quedando en casa Lo cual es muy muy bueno Bueno, de este lado también está otro office depot Pero está suspendido Entonces, pues no sé qué hacer Ginny, ¿tú qué sugieres? Ay, no sé Yo también como que Pues hay que ir a más, ¿no? O sea, no Sí Si podemos ir a ver más lugares Si ustedes conocen algunos lugares En donde vendan todos estos productos Compártanlo en los comentarios Para que los demás también puedan tener esa información Y puedan conseguirlo con más facilidad Pues la verdad Nunca he comprado unas caretas No, nunca he visto en donde las venden Pero a mí me informaron que los venden ahí Entonces, pues estamos buscando un lugar así Pero parece que está difícil estos días Porque todo está cerrado prácticamente Entonces sí Está un poco difícil Pues vamos a ver Bueno, me acabo de bajar tantito En un lugar en donde se llama Office Max Es un lugar muy parecido Pues de pronto, pues aquí también tengan Pero no sé si esté abierto Si esté cerrado Si esté suspendido Vamos a ver Unos momentos después Bueno, pues fallando por la vida Como siempre otra vez No tenía No, cada vez Un poco difícil, ¿eh? Oye, siento que sí Se los va a hacer medio difícil hacer esto Pero bueno Pues vamos a buscar Más, más Aprovechar que estamos afuera Sí Bueno, pues es nuestro cuarto destino Pues hay varios en la ciudad Pero a ver si lo tienen Pues compramos varias, varias, varias Para irlos compartiendo en la calle Pues de pronto nos encontramos a alguien Que parezca que lo necesite Bueno, pues la careta que compramos Es algo así A ver, ¿qué pedo con esto? ¿Está roto, no? ¿Eh? O así es Ah, te lo amarras Te lo amarras Ajá Ok, ¿qué pedo? O te lo... No, no creo que sea Medida universal esto No Yo creo que sí lo Tienes que amarrar aquí Manualmente Y queda algo así Voy a usar uno Aprovechando Pues es una liga De goma La típica liga Que ustedes conocen Pues queda algo así Bueno, está incómodo, ¿eh? Suficiente protección Creo que así va a andar el día de hoy Con más protección Porque va a estar con gente, ¿no? Entonces, pues vamos Bueno, vamos a hacer nuestra primera entrega Vamos a estar dando también Cubrebocas Hola, señora ¿Le puedo regalar cubrebocas? Una careta Para que se cuide, ¿no? Que se lo ponga Hay una parte aquí Que tiene como un alambre Y esa es la parte de la nariz Y así Y se le aprieta aquí Para que le cubra bien Y ya encima se pone ese Ahí está muy bien ¡Súper! Así muy bien, ¿eh? Gracias muchísimo Bye Hola, amigos ¿Te puedo regalar una careta? Sí Sí, para que no te pase nada, ¿va? Sí Va Suerte, ¿eh? Gracias De nada Hola, señora ¿Le puedo regalar unas caretas Para que se cuiden Ustedes y sus niños? Gracias Se las puede amarrar Ajá Para que se las pongan así como nosotras Se lo puede amarrar atrás a los niños Ah, mire Le regalo uno más también Ay, miren Hasta los bebés Les queda muy bien, ¿eh? Míralo Míralo Se van a sentir más poderosos ¿Verdad? Cuídense muchísimo Señor ¿Le puedo regalar caretas? Se cuidan, ¿eh? Pero póngaselo Bueno, esa entrega fue de las más rapidines Que he hecho hasta el momento ¿Verdad, Jenny? Todo rapidísimo Estamos en el semáforo, en el coche Entonces no podíamos como que Bajarnos y hacerlo todo Más rapidín Entonces, pues así Sigamos buscando más personas Sí, ya quedó un poco Quedó muy poco Ajá Pero, bueno De momento les quiero ir contando Que, pues Como verán, ahorita estoy paseando por la ciudad Y me encuentro con mucha gente Extranjera Que no están usando cubrebocas Primero que nada Se me hace muy mal Que estas personas Siendo extranjeras No estén conscientes De lo que está pasando en el mundo O sea Ellos estando en México Como que parece que están de vacaciones Pero sí O sea, se ven como muy ¿Cómo decirlo en otras palabras? Como muy vale madre Entonces Sí, eso la verdad Como que no está muy padre O sea, como les decía hace rato Sí es necesario salir de vez en cuando Pero si lo hacen Pues que se curan, ¿no? O sea, que se protejan Porque si no lo hacen Pues nos ponen en riesgo a todos Entonces Hay que gritarles, ¿no? Sí ¡Protéjanse! Hashtag ¡Protéjanse! Buenas tardes, señoras Hola, ¿cómo está? ¿Le puedo regalar unas caretas? Sí Son tres, ¿verdad? Sí Pero póngaselos ¡Protéjanse! Vi que así se está protegiendo Pero para que se proteja mejor Para darle la careta Y se lo ponga Se cuida muchísimo Hola, señora ¿Le puedo regalar una careta? Para que se proteja Sí, gracias Sí, pero póngaselo No, así no, así no ¿Cómo? Así, así como yo Aquí le tienes que amarrar Mire Ay, ay Que tú no me dices Exactamente Muy bien Hasta luego Suerte Oigan, pues me di cuenta Que no tenían cubrebocas Entonces, bueno Su bebé y el otro chavo Que estaba al lado Entonces, fue ahí Pum, nos cubrebocas Fíjense que no estaban usando cubrebocas Les voy a dar tres, ¿va? Muchas gracias Cuídense mucho Bye Bueno, pues hemos concluido Con las entregas De algunas caretas Y cubrebocas Pues sí Me di cuenta Que sí Todavía hace falta Que la gente se informe Todavía más Para que estén conscientes De lo que está pasando En el mundo Creo que mucha gente Todavía no piensa Que es muy grave Lo que está pasando ahorita Pero la verdad es que sí Estamos en una situación Pues en donde todo mundo Tenemos que estar conscientes Cuidarnos Y bueno No olviden quedarse en casa Porque pues todavía Lamentablemente No tenemos la cura Si uno se enferma Pues es muy probable Que pueda pasar algo Muy muy malo Y bueno Yo siento que esto Lo que hicimos hoy Gin y yo Fue algo pues muy bonito Porque como vieron Al principio Nosotras Como que nos costó trabajo Encontrar estas caretas Entonces me imagino Que a esas personas Pues no les da Esa facilidad Ese tiempo Para ir a comprarlas O cosas así Entonces creo que Hicimos algo bueno Por ellos No sé qué les haya parecido A ustedes Pero pues espero Que les haya gustado Muchísimo este video Y pues bueno Cuéntenme en los comentarios Cómo está la situación Ahorita en sus países En el lugar en donde Ustedes están viviendo Y bueno Si de pronto ustedes Tienen a alguien Algún familiar Algún amigo Que ven que nos está cuidando Estos días Díganle por favor Que se cuiden Por favor Por favor Que lo hagan Y pues nada Ginny ¿Qué te pareció? Estuvo bueno ¿no? Estuvo buenísimo La verdad es que Pues yo me siento muy bien Por pues Por lo que hicimos El día de hoy La verdad Este pues obviamente No pudimos ayudar A todas las personas Vulnerables Pero pues al menos Pudimos dar un poquito De ayuda a algunas personitas Que nos encontramos En las calles Entonces Estuvo súper padre La verdad Me gustó muchísimo Si a ustedes también Les gustó lo que hicimos Regálenos un lindo lindo like Recuerden que los queremos muchísimo Cuídense demasiado Y nos vemos en el próximo video Adiós 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 Adiós